La natalidad en Andalucía va puesta abajo y sin freno. Tiene dinero para mantener a mesa y mantel a cientos de menas en manos de mafias deplorables. Sustitución poblacional por familias de terceros países. Presidente, consejera, nos despertamos muchas veces con España alcanza ya las seis mascotas por niño. Mire, no es que nos moleste que las personas tengan mascotas, ni muchísimo menos. Faltaría más. Lo que nos preocupa es cómo hemos llegado a esta situación. En Andalucía se están cerrando aulas porque no hay niños. Desde que gobierna el Partido Popular se han perdido 100.000 niños. Solo en el presente curso el número de alumnos matriculados en Andalucía ha caído en 25.000. Esto es tremendo y demuestra que la natalidad en Andalucía va puesta abajo y sin freno. Y los responsables, desde luego, son usted como titular de familia y su gobierno del Partido Popular. Porque están en todo lo contrario, en seguir fomentando políticas que solo contribuyen a que cada vez nazcan menos niños. Mire, consejera, en lugar de ningunear a la familia, como vemos, con esas políticas progres con las que tan cómoda usted se encuentra, pensamos que se debe centrar en políticas sociales que de verdad ayuden e ilusionen a nuestros jóvenes andaluces en el reto de formar una familia y de tener hijos. Le invito a que utilice usted esa faceta nueva de influencer progre suya para conseguirlo. Mire, el dinero para financiar todas esas políticas sociales no puede ser la excusa. Eso ya no cuela. Porque tiene dinero para mantener a mesa y mantel a cientos de menas que llegan aquí de forma ilegal, que asaltan nuestras fronteras en manos de mafias deplorables, en lugar de exigir enviarlos donde tienen que estar, con sus padres, en sus casas, en sus países. Dejen de alentar ese maná que dicen ustedes que hay aquí. Eso es incierto. Eviten que muchos se ahoguen en el mar. Miren, consejera, tragedia en Canarias. Recuperan nueve cadáveres y buscan 48 personas. Esto es responsabilidad también de ustedes. Mire, consejera, usted además es ferviente defensora del aborto. Y se lo vuelvo a recordar. Es desesperanzador y cruel para una mujer que se ha quedado embarazada y busca ayuda a entrar en la web del Instituto Andaluz de la Mujer y el primer consejo que reciba sea que aborte. ¿Acaso piensa usted que la única ayuda que busca una mujer embarazada cuando acude a la Junta es abortar? No entra en sus esquemas progres que lo que busque sea apoyo, apoyo moral para llegar al final de su embarazo y tener a su hijo y verle la cara a su hijo. ¿Qué pensarán sus votantes, consejera? No se escondan. Sean valientes y cuéntenle si lo que pretenden, como alumnos aventajados de la Agenda 2030, que son en el PP, es una situación sustitución poblacional por familias de terceros países. Así que ilumínenos, señora López, y díganos, ¿cuál es el plan de familia? Para los que se visten de valor...